Y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció que su propuesta de reestructuración municipal no se ejecutará. El Burgo Maestre argumentó que la decisión busca evitar que el tema sea incluido en propaganda política. El pasado mes de diciembre, el alcalde Mauricio Rodas anunció una reestructuración en el Cabildo. Según el Burgo Maestre, esta tarea la inició hace tres años, la cual iba a concluir este enero con la reducción de varias instancias municipales, entre ellas las secretarías, de 12 a 7. Sin embargo, esta decisión no se efectuará, pese a que de acuerdo a la autoridad, el proyecto está listo para ejecutarse. Como un acto de responsabilidad con la ciudad, yo no voy a ejecutar esta reducción de secretarías metropolitanas o de direcciones metropolitanas o de otro tipo de dependencias municipales. El argumento es evitar que el rediseño esté inmerso en temas de propaganda política. Lamentablemente, los comentarios de varios de los candidatos le han hecho al alcalde pensar que es mejor salvaguardar todo el proceso técnico que viene detrás para evitar que, durante la campaña, terminar con un proceso que ha sido muy beneficioso para la ciudad. A varios concejales este anuncio no le llama la atención. Los de Diles señalaron que si a criterio del alcalde era oportuna una modificación del aparato municipal, se debió realizar al inicio de la gestión. El alcalde menciona que se ha enfrentado a un equipo burocrático, a una cosa pesada y no lo pudo cambiar durante cuatro años y medio y la intención era cambiarlos en estos tres meses últimos. A mí me parecía un sinsentido. Además mencionaron que es muy corto el tiempo que resta para modificar la estructura del municipio. Y la próxima administración del alcalde hará lo que se le ocurra hacer al alcalde y como él crea que mejor puede manejar el municipio, no como se le ocurre al alcalde Rodas. El alcalde capitalino espera que la nueva administración acoja su proyecto y lo efectúe durante los próximos años, informó Sofía Vintimilla.